Sin duda aquí en todas las encuestas, en todas las muestras de opinión, siempre aparece como uno de los temas más importantes, más relevantes para la ciudadanía de nuestro país, la seguridad. Bueno, y usted bien sabe que una cosa son las estadísticas, una cosa son las denuncias que pueden ocurrir frente a los diferentes estamentos del Estado y otra es también la sensación de inseguridad que puede existir también en nuestro país. Bueno, de todo aquello, de las cifras de la región, de cómo está hoy día la fotografía, prácticamente junio, estamos terminando mayo de este 2018 y cuáles son las proyecciones para la actual administración de Sebastián Piñera. Queremos conversar con nuestro invitado, que es el nuevo coordinador regional de seguridad pública aquí en Los Lagos, Patricio Navarro. Gracias por estar con nosotros. Conocido abogado de la plaza, por cierto. ¿Cuántos años dedicado a las leyes aquí en esta parte del país? Voy más o menos ya, que yo creo que para los 30 años, a eso me he dedicado solamente a ser abogado. Así es, y fue abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. He sido abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, efectivamente. Y ha sido un gran orgullo estar ahí, conocer por dentro el mundo de los jueces, que mucha gente lo conoce muy poco. ¿Y por qué un hombre, de su experiencia de tantos años, en un bufete de abogado bastante reconocido acá en Puerto Montt, ejerciendo justamente la abogacía, abogado integrante de la Corte, decide ingresar al aparato público, al aparato del gobierno, y en un cargo como este? Bueno, yo recibí una invitación del gobierno, y me parece que en la etapa en que nos estamos desenvolviendo actualmente, por la edad que yo tengo, por los cometidos cumplidos, por la crianza de los hijos ya grandes, uno de pronto tiene que recordarse lo que ha leído. Mark Beber decía que no es lo mismo vivir de la política que vivir para la política, por allá del año 1919 a los estudiantes en Berlín. Y también yo he sido un gran crítico en general de la política, en general de café diría yo, pero he sido muy crítico, y yo creo que la política no es para servirse, sino que para servir. Y en ese contexto creo que aceptar un cargo como este para servir... Que justamente ingresar a la política, cruzar la línea. Crucé la línea, crucé la línea, y efectivamente la cruzo con mucha tranquilidad, porque no tengo ambiciones políticas, sino que más bien mis ambiciones están hacer un buen trabajo sirviendo al gobierno del presidente Piñera, porque creo que el cargo que me han ofrecido es un cargo que francamente cruza toda la política. Este cargo no tiene, básicamente, color político, porque la delincuencia, esta lacra que a todos nosotros nos afecta, es una lacra que afecta a personas con recursos, sin recursos, con educación, sin educación, de bajos niveles de vida, diríamos, y de altos niveles de vida, y todo lo que aquello implica. Esto afecta a los jueces, a los fiscales, a los defensores, a los periodistas y a los abogados. Aquí nadie se salva, personas con títulos o sin títulos. De distintos colores políticos, transversalmente, de norte a sur, efectivamente. Y por eso creo que entremos en materia, Patricio. Básicamente, ¿cuál es la situación de la perspectiva de ustedes, como justamente esta cartera de Coordinadora de Seguridad Pública a nivel regional? ¿Cuál es la fotografía hoy de la región de Los Lagos, si pudiéramos llamarlo así, en términos de tipos de delitos, de situación efectivamente antisocial aquí en la zona, en términos de estadística? Si me permite, primeramente decir que dentro del programa del presidente Piñera, existe uno de los pilares de su programa, es este problema de la prevención del delito. Y él en su programa, en la página 133 y siguiente de su programa, define, para que contextualicemos el tema y cómo se practica posteriormente, atendiendo a su pregunta, dice él en su programa, que hay que preocuparse, desde el diseño urbano, fíjese usted, desde el diseño urbano, la política social y el consumo problemático de alcohol y de drogas, hasta la política de atención a las víctimas y a los sistemas de reinserción y rehabilitación de quienes han caído en la actividad delictual. Eso es el programa del presidente Piñera, bastante más largo, por cierto, yo le he leído exactamente para atender un poco a la pregunta. Pero el programa dice relación, no solo a la cuantificación delictual, sino que si usted se percata, lo que dice es que a este programa hay que ponerle rostro, hay que ponerle cara, hay que decir quién es la víctima y quién es el delincuente. Pero para que lleguemos al delincuente podemos prevenirlo. Y en la prevención, entonces, para los efectos de prevenir, se sacan las estadísticas. Las estadísticas que salieron este año a nivel nacional, que son conocidas por todo el periodismo, dicen que básicamente tenemos nosotros durante los últimos años un promedio de 19,2% de ilícitos que se han cometido. Sin embargo, ese porcentaje que es levemente inferior, y tan levemente que en realidad no tiene significación desde el punto de vista estadístico, y menos desde el punto de vista del rostro humano, esa significación no es coincidente con la sensación que las personas tienen respecto de un hecho ilícito. Fíjese que en eso andamos casi en el 27%. O sea, la gente siente que puede estar afectada por un hecho ilícito casi en un 27%. Entonces uno dice, ¿y por qué se produce esto? Claro, pero Patricio, aquí también hay un tema que no todo el mundo denuncia a los hechos ilícitos y por ende hay una cifra negra probablemente que no va a aparecer en las estadísticas. Si usted me permite, hay un programa que es ese que tiene Einstein. Ahí lo vamos a dejar a la cámara. Ese programa, tenemos que hacer que la gente vuelva a confiar en el concepto de denuncia seguro. ¿Y por qué? Porque el teléfono 600-400-0101 que ahí refleja, las personas no tienen conciencia de dar uso al teléfono. Creen que el teléfono sirve para que lo citan a los tribunales, para que la investigue la fiscalía, para que sean testigos del hecho o de las circunstancias del mismo que han denunciado. Todo eso es enteramente falso. Denuncia seguro significa que la persona, sabiendo de un hecho ilícito, que no es actual, no es en este momento, la gente confunde el momento y llama al 133 o a ese y siente lo mismo. Entonces no, el hecho cometido, el ilícito cometido, ya pasó. Está fuera las 12 horas que podríamos llamar, no es cierto, lo que significaría el delito flagrante. Está fuera, la persona llama y va a recibir la contestación de un lado y esa contestación le va a hacer una serie de preguntas. Pero esas preguntas tienen por objeto determinar si acaso la persona está hablando seriamente, no está haciendo una denuncia, no es cierto, al voleo. Y fíjese usted que en la zona... Y esto es anónimo, ¿verdad? Es absolutamente anónimo. Nunca la van a citar. Nadie sabe quién hizo la llamada. Es más, la persona que recibe la llamada simplemente no sabe quién la está haciendo ni cómo devolver él la llamada. Sin embargo, la señora, el muchacho o la chiquilla o el señor de la casa que hace la llamada, sí puede a su vez llamar porque le dan un número que le permite devolver la llamada para saber en qué estado está su llamada, esa denuncia que hizo. Entonces, si logramos convencer a la gente de lo bueno de esto, junto con el mundo periodístico, que son muy importantes ustedes en este negocio, que realmente se transforman en esta lacra que yo decía al principio, sin los periodistas, que son esenciales en la democracia, yo decía la otra vez en la Cámara de Comercio, sin ustedes, simplemente no va a funcionar esto. Sin los jueces, ya hablaremos después del resto de las personas, pero ustedes son esenciales. Entonces, la persona si llama, nada le va a pasar. Sí, porque aquí dice que funciona la línea telefónica a las 24 horas del día, de lunes a domingo, no se solicitan antecedentes de la persona que llama, tal como decía Patricio, no hay visor de llamadas, no queda registro alguno del número desde el cual se llama y las conversaciones no son grabadas. 600-400-0101, denuncia seguro. Este sistema entonces que está implementado justamente por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y claro, pueden darse antecedentes, por ejemplo, de que ilícitos, violencia intrafamiliar, tráfico de drogas, robo de casas, vehículos o animales, comercio de bienes robados, tenencia ilegal de armas, prófugos de la justicia, homicidios, entre otros. Nosotros queremos hacer esta campaña en los colegios. Queremos comenzar a hacer como algo nuevo, más que en la calle, más que queremos ir a los colegios, a los muchachos de primero a cuarto medio. Ya lo hicimos ya en Puerto Octavio, queremos hacerlo en distintos lugares, para que los jóvenes, que son muchas veces los más afectados por algunos delitos, puedan ellos entender lo que está pasando y le pierdan el miedo y lo transmitan a sus casas. Sin perjuicio va a ser en otras partes, pero los colegios va a ser importante para nosotros. Quiero decirle que dentro de esto que está señalando el programa del presidente Piñera, con el cual me identifico plenamente, fíjese usted que tenemos el alcoholismo. Señala expresamente el alcoholismo y la droga, ¿no es cierto? Señala el problema urbano. Ahora, remitámonos al alcoholismo. El alcoholismo en la zona nuestra, yo prácticamente ya he recorrido casi toda nuestra región, es un tema transversal. No hay municipio, no hay grupo humano, sociedad, junta de vecinos, que no refiere el problema del alcoholismo. Fíjese usted que el alcoholismo tiene consecuencias delictuales. El alcoholismo que es un acto, ¿no es cierto?, esta droga que está permitida para nosotros, ¿ya? Fíjese que hay lugares en los cuales las patentes de alcoholes que se entregan son de tal cantidad, en nuestra zona, que son indiscriminadamente entregadas. En la errada creencia, por parte muchas veces de los concejales o del señor alcalde, que no pueden negarla. Sin embargo, la jurisprudencia, ya en forma más o menos estable y reiterada, de la Serena, de San Miguel, de Santiago, han podido señalar que permitido el rechazo de las patentes o su renovación, cuando la Junta de Vecinos ha tenido un fundamento que decir, ya no, es decir, ha creído la autoridad judicial, con buen criterio a nuestro entender, de que efectivamente el acto administrativo por el cual se entrega la patente carece de un, no está exento de un vicio al desatender a la Junta de Vecinos. O al desatender a carabineros, ¿qué queremos hacer nosotros como algo nuestro de aquí, de la región? Tenemos dos ideas que esperamos que prendan y que nos ayuden los periodistas y que nos ayuden las autoridades a que prendan. Una, tratar de buscar la fórmula de que se modifique la ley de alcoholes en cuanto a algunas actividades, como la Junta de Vecinos y Carabineros, sea conjunto, separadamente, sea obligatorio para el concejal para autorizar una patente o su renovación. Hoy día no es obligatorio. Así que se le consulte a la Junta de Vecinos o que ella tenga la capacidad... Y la respuesta sea obligatoria. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Mientras tanto, nosotros sin esa norma, sí lo podemos hacer y esperar, ¿no es cierto?, que si es motivado, como ya hemos visto en la jurisprudencia, si es motivado, entonces van a poder rechazarlo porque van a tener... Pero Patricio, alguien podría... ...parados por los jueces. Claro, alguien podría decir, bueno, pero ¿qué pasa con los proyectos que son de corte turístico, un restaurante que se quiere instalar y necesita tener una patente de alcoholes, por ejemplo? Tiene toda razón. Se puede burocratizar también el desarrollo que va por ese lado y que Puerto Montt está mirando hacia el turismo, ojalá cada día haya más restaurantes, que haya más gastronomía y por ende, todos los restaurantes necesitan una patente de alcoholes. El problema no son los restaurantes. El problema es cuando usted, en todas las poblaciones, hay lugares en esta región en que usted tiene por cuadra, por cuadra, 20 patentes de alcoholes, en una cuadra, y son hechos medidos y contabilizados y cuantificados. Son por cuadra, en una manzana. Bueno, lo que pasa, por ejemplo, y sin, obviamente, tratar de tener ningún prejuicio ni menoscabar el nombre de ninguna ciudad, Quellón, por ejemplo, es una de las ciudades que tiene las complejidades mayores porque usted no tiene mucha patente de alcohol autorizada y tiene una gran cantidad de clandestinos. Pero hay un elemento adicional. Porque el clandestino usted lo puede controlar de otra manera. El clandestino se controla parecido a la droga, diríamos. Claro, porque cuando pasa que efectivamente se controla mucho una patente, se va por el clandestino. Pero si usted lo regulariza, se usa debilizando. Esto es una petición de hombres y mujeres. Esto no es una petición solamente de las mujeres. Esto es una petición de todos. Porque a usted el alcoholismo deriva. El alcoholismo. Uno, los siguientes delitos. Lesiones. En sus distintos grados. Graves, ¿no es cierto? En fin. Delitos pueden ser lesiones. Robos en lugares no habitados o a veces habitados. Lanzazos, que se llaman. O robos por sorpresa. Entonces, puede derivar, han sostenido algunos, en violaciones. Porque usted ingresa a su casa y viola a su mujer. Está ebrio. Violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar. Fíjese usted que en que yo, que usted acaba de citar, velando precisamente por lo que dice el programa del gobierno, se otorgó un proyecto que tiene relación precisamente a la violencia intrafamiliar. Que era para hombres y mujeres. Parece que los hombres estamos menos preparados culturalmente para enfrentar esto. De manera que salieron la cantidad de hombres. Me parece que eran 15 que se incorporaban. Pero finalmente salieron. Estuvo en una suerte de homenaje, diríamos, que hay respecto de este proyecto en Quellón. Y las mujeres que están interviniendo son casi, por lo menos las mujeres con las cuales yo conversé, incluyendo una de ellas que es la coordinadora de eso. Han sido víctimas de este fenómeno dentro de sus casas. Y resulta que esa muchacha hoy día está liderando un proceso para mejorar a su padre. Y esa violencia intrafamiliar se produce a partir del alcohol. Entonces, si nosotros lideramos bien este proyecto que podría, ojalá nos resulte respecto al alcohol, ya lo comenzamos a informar ya. Vamos a lograr algo positivo. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Para nosotros, para la región nuestra. Fíjese usted que los teléfonos celulares son una herramienta, son un revólver. La delincuencia se comunica a través de los teléfonos celulares. Se ponen de acuerdo dónde van a saltar, dónde van a estar, dónde se van a juntar para un hecho determinado. Esto está mezclado con alcohol, con teléfono y con droga. Pero dejemos solo el teléfono para ir dando separado. Fíjese usted que si usted logra simplemente hacer la misma exigencia que le hace a los salmoneros. A los salmoneros usted le exige la trazabilidad. Si bien es cierto es un problema económico, de carácter económico la trazabilidad, que se lo exigen a los países consumidores, lo cierto es que si usted exigiera la trazabilidad del teléfono, solo la trazabilidad, que la persona que compra tenga su civil identidad establecida y usted hace responsable a esa persona y cuando lo recarga también, nuevamente su civil identidad, y usted hace responsable a esa persona de las consecuencias de un hecho ilícito que se puedan producir en virtud de ese teléfono, y yo creo que también hay que hacer responsable a las empresas en aquello. Las empresas no solo tienen que vender, tienen una responsabilidad social respecto de lo que venden. En consecuencia, si logramos estos, fíjese, dos elementos simples, es un mensaje que estamos dando a partir de nuestra región, donde tenemos estos problemas. Si queda un registro de aquel que compre el teléfono, aunque sea de prepago y cada vez que lo recarga también queda identificado, por lo tanto, si hay un ilícito a propósito de ese teléfono, se puede saber quién lo originó, a propósito de todas las estafas telefónicas que muchas veces se originan dentro de las propias cárceles de nuestro país. Ese es el tema. Entonces, si nosotros lo hacemos todo de forma conjunta, vamos bien encaminados. Dentro de las cárceles hay verdaderas centrales telefónicas, digamos, y con actores. Así es, pues. Tercer elemento que yo le quiero aportar, para que vea usted que aquí queremos hacer una renovación de este sistema. Esto no queremos que se mantenga así en el aire, calentar durante 10 años el asiento. Vinimos a hacer un servicio. Nos costará, porque yo no estoy acostumbrado a la administración pública, pero vamos a hacer todo lo posible por lograrlo. ¿Cuál es el tercer elemento? El tercer elemento, si usted se da cuenta, tenemos nosotros un proyecto novedoso que esperemos que resulte. Vamos a tratar de involucrar a los actores sociales en esto. Porque sin los empresarios, sin las cámaras de comercio, sin la asociación de salmoneros, sin los alcaldes, sin el total de la sociedad organizada, esto no tiene sentido. Entonces, yo digo, si acaso un muchacho, por ejemplo, hoy día tenemos a jóvenes que están involucrados en un delito y que los tienen en un sistema semiabierto, unos semi cerrados, semiabiertos, muchachos jóvenes, algunos de primera acción y otros que han continuado a los niños. Si tomamos a estos muchachos, uno, la Cámara de Comercio, por ejemplo, de Puerto Amor, me toma dos, tres, cuatro niños, creo que tenemos acá dieciocho, que vienen además desde Osorno, porque en Osorno no tienen el régimen, entonces los traen para acá. Si logramos convencer a los empresarios que los contratemos en las distintas labores, pequeñas, por pequeñas que sean, les demos dignidad, les demos trabajo, ese muchacho va a ser un espejo para los que se quedaron dentro, ese muchacho va a ser un espejo además y va a ser un recordatorio que él puede mejorar. O sea, practicar la reinserción social de verdad. Irreal. Y no solo quejarnos. Yo el otro día le decía a la Cámara de Comercio bueno, pero aquí hay mucho queja y ¿qué hacen ustedes entonces? No sé si usted se acuerda que estaba presente. ¿Y qué hacen ustedes? Si ustedes también son parte de la sociedad y la sociedad afectada además. Esa es una forma inteligente de poder ayudarnos también. Todos nosotros, porque no puede ser que de 17 millones de personas, 300 mil, 400 mil estén presas o detenidas y el resto estamos libres resulta que estamos bajo las rejas nuestras. Estamos llenos de rejas. Entonces los reos somos nosotros. ¿Por qué? Porque nos estamos aprendiendo a solucionar esto. Por eso es que el proyecto del presidente Piñera tiene sentido cuando habla del urbano. Claro. Fíjese usted que cuando usted va... Hay que mirar experiencias. Por ejemplo, Holanda está pasando un fenómeno totalmente distinto. Las cárceles están entregando. Están entregando, están vacías. No hay que hacer con las cárceles. Están inventando centros culturales porque no tienen presos. Porque generaron todo un sistema donde la coerción no es lo principal. No estar dentro de la cárcel es la solución para muchos delitos. Alguien dirá, bueno, pero acá en Chile la realidad es distinta, la realidad cultural es distinta, porque las cárceles son verdaderas escuelas del delito y todo lo que se puede decir de aquello. Pero yo creo que efectivamente hay tres ideas. Y termino con esto. Hay tres ideas que queremos. Estamos justo ya en el tiempo. Nosotros hemos puesto a nivel regional acá 2.851 millones de pesos a nivel regional. De los cuales los alcaldes el 57% se han puesto en Puerto Montt. El 57% se ha puesto en Puerto Montt. O sea, cada 10 pesos 6 prácticamente en Puerto Montt. Son de Puerto Montt. uno dice, a ver, porque el reproche que hacen algunos autores es que estamos poniendo los dineros y no estamos dando los resultados adecuados. Entonces, tenemos que hacernos una autocrítica como ciudadanos comunes. ¿No es cierto? Los alcaldes tienen que hacer una autocrítica. Tenemos que empezar a presionar a las personas que hoy día están, ¿no es cierto? Tenemos consejos comunales de seguridad pública. Tenemos que presionar a esas personas. No pueden estar ahí, ¿no es cierto? Pensando a esas personas que esto es una pega común. Esto no es un trabajo común. Lamentablemente, estamos metidos en un mundo en que la delincuencia no se va a terminar si no ayudamos todos y nunca se va a terminar. Pero sí la podemos ir acorralando o alejando. Entonces, en esta cantidad de recursos, fíjese, Plan Comunal de Puerto Montt, la inversión de la Subsecretaría de Prevención de Delitos, 651 millones. Osorno, 745 millones. Fondo Nacional, 472 millones. Programa 24 horas, programa 24 horas que está solamente aquí, en algunas partes de Chile, pero aquí en Puerto Montt, problema 24 horas, 668 millones. Programa Casco Histórico, 315 millones. ¿Dónde está el resultado? Se la pregunta que la gente se hace y por eso que tiene el problema de la sensación porque no ve el resultado y teme. Entonces, yo lo que hago a la invitación para nosotros es saber que se están haciendo cosas. Fíjese que tenemos acá el programa de apoyo de víctimas que es de nuestra Subsecretaría de Prevención. El programa de apoyo de víctimas está funcionando desde que se creó esto el año 2012 por la ley 20.502 que crea y modifica el Ministerio del Interior creando esta subsecretaría. Y que lo que hace esta norma legal nos incorpora desde arriba hacia abajo. Generamos arriba el Consejo Nacional de Prevención del Delito y Seguridad Pública, los consejos regionales que tenemos el 19 de junio aquí en Puerto Montt que lo lidera el señor Intendente y tenemos los consejos comunales pero tenemos que practicarlo para tener algún resultado determinado. Entonces, estas personas que participan a psicólogas, que hay abogados, hay psicólogos, nadie los conoce. ¿Y por qué no los conocen? Porque de alguna manera no hemos incorporado el concepto de servir. Tenemos que aprender a que esta cosa aunque nos paguen poco tenemos que empezar a servir porque si no nuestras familias son las que están en riesgo. Nuestros hijos no pueden salir a la calle. Claro. Y es efectivamente uno de los temas que hay que vencer es la sensación de inseguridad siempre y cuando efectivamente se vence exactamente y se vence efectivamente aquello de que no haya de verdad inseguridad en la ciudadanía. Patricio, yo le quiero agradecer porque ya estamos en el tiempo. Podríamos seguir conversando bastante más. Por cierto, lo invitaremos más adelante para ya entrar en temas aún más específicos de lo que se está haciendo y cómo lo están haciendo a propósito de que ustedes están recién ingresando en esta nueva administración pero lo importante es que todos sepamos que efectivamente existe una subsecretaría de prevención del delito que depende del Ministerio del Interior y acá en la región tiene un nuevo coordinador en este tema que es justamente de la seguridad pública. Se trata de Patricio Navarro, abogado, le decíamos al inicio y que junto a él estaremos analizando estos y otros temas en el futuro. Gracias. Agradezco la invitación y como siempre ha sido un gusto estar contigo. Bien, pues Patricio Navarro hasta pronto y junto con él estamos despidiendo la presente edición de El Pulso de la Noticia. Usted lo sabe, El Pulso de la Región aquí en la televisión local en Vértice TV. Hasta pronto. Vértice TV con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt VTR y Centro de Desarrollo de Negocios Puerto Montt presentó El Pulso de la Noticia Hemos trabajado durante dos años para construir el nuevo colegio Patagonia Puerto Varas. A su moderna infraestructura hemos sumado espacios necesarios para el desarrollo integral de los alumnos, idiomas inglés y chino mandarín, plan intensivo para PSU, formación ciudadana, actividades artísticas y deportivas, inscripciones desde medio mayor a cuarto medio para la admisión del año 2019, cupos limitados, excelencia académica y excelencia humana calle Villarrica 3003 esquina Ricardo Neumann informaciones en el Fono 9422 83924 o en colegiopatagoniapuertovaras.cl Tras el reciente anuncio por parte de medios de comunicación de la entrada en vigencia del registro obligatorio de mascotas, el municipio de Puerto Montt aclara lo siguiente El registro obligatorio de mascotas, caninos y felinos va a ser exigido recién 180 días después de publicados los reglamentos de la ley sobre tenencia responsable de animales de compañía. Antes de ese plazo no hay multas asociadas al registro. El municipio de Puerto Montt se encuentra en proceso de habilitación del espacio físico y de contratación de los profesionales que tendrán a su cargo tanto el registro de las mascotas como la implantación del microchip. Toda mascota, canino o felino que quiera ser inscrito debe tener el microchip, sin ello es imposible realizar el registro. El dueño de la mascota tiene la opción de elegir en dónde se implantará el microchip a su mascota, la única condición es que el microchip debe contar con un número identificatorio de 15 dígitos. Cuando el municipio habilite el lugar y a los profesionales se van a tener las siguientes opciones, si el usuario va a esterilizar a su mascota, la implantación del microchip es gratuito. Si su mascota ya está operada o por si otro motivo el usuario no quiere operar a su mascota y solo requiere del microchip, se efectuará un cobro mínimo por la implantación del mismo. La ciudadanía en general puede realizar el registro en la página web www.registratumascota.cl para lo cual deberán contar con su clave única emitida por el registro civil. Informó Municipalidad de Puerto Montt ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año Te protege el viento y la lluvia Deja en su destino a quienes más amas y te espera todos los días para llevarte al hogar Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merecen SBT Estacionamientos Subterráneos Porque te preocupas de las ventas de tus clientes y también de tus trabajadores eres de los que están en todas Y en BTR Negocios te entregamos las herramientas para que sigas avanzando Para que estés más conectado Internet Mega 400 más dos líneas telefónicas y además te entregamos un call center exclusivo y servicio técnico express que va a tu negocio dentro de 8 horas hábiles Contrata el doble pack negocios conectado full a 39.990 pesos por 6 meses BTR Negocios ¡Vívelo hoy!